bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo unas recetas ricas económicas fáciles prácticas sobre todo deliciosas muy ricas les van a encantar para que no batalle que como espero que les guste vamos a iniciar con este menú semanal riquísimas fabulosas enchiladas suizas cremositas súper sencillas y los ingredientes que usamos para estas enchiladas suizas son tomatillo verde un cuarto de cebolla consomé de pollo lechuga tomate queso para derretir tortillas sal ajo en polvo pimienta comino crema espesa aceite y pollo ahora sí vamos a prepararlas vamos a iniciar cociendo nuestro pollo yo aquí tengo un pollo entero vamos a ponerle sal ajo en polvo vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar cocinarlo yo lo voy a dejar media hora y vamos a checarlo ahorita está perfecto lo voy a tapar y lo voy a apagar lo voy a dejar reposar porque lo voy a desmenuzar la pechuga vamos a poner en nuestra cacerola con tantita agua ya caliente el tomatillo verde la cebolla nada más y vamos a dejar cocinar para que no nos quede ácida la salsa es media cocción del tomatillo verde y apagamos vamos a iniciar miren cómo se como se desbarata nuestro pollo es que está como tipo barbacoa para no batallar y poderlo desmenuzar yo la pechuga completa y las alitas las voy a desmenuzar todo lo que sobra lo voy a guardar para otra receta miren qué rico y también el caldito del pollo no no lo tiren guárdenlo para hacer un consomé de pollo que aquí se los dejo en la cajita de información que quedó bien sabrosa ya tenemos licuada nuestra salsa verde con tantito aceite vamos a ponerla para que se dore bien rica bien sabrosa y antes de que hierva vamos a ponerle una cucharada de crema espesa o crema para tacos que sea una cucharada copeteada sal pimienta comino tantito ajo en polvo una cucharadita de todo media cucharadita de comino nada más porque el comino si puede aquí un poquitito jugar un poquito con el sabor nada más aquí tengan cuidado con el comino todo lo demás está perfecto y vamos a ponerle cuando ya está hirviendo un un achito un puñito de cilantro de perejil empecé con perejil natural como ustedes gusten aquí yo tengo vamos a mezclar muy bien la crema para que nos quede este color tan bonito y aquí vamos a poner el perejil oye que no tengo tengo cilantro de más parte a lo bien finito y queda perfecto también no hay ningún problema igual finales pueden es por ver arriba el cilantro fresco vamos a dejar hasta que hierva así como ven aquí hasta que hierva y la apagamos ya está lista la reservamos vamos a dorar nuestras tortillas las enchiladas suizas no necesitamos quemarnos las tortillas ok vamos a dorar todas las tortillas y podemos dejar que se enfríen un poquitito nada más que se entibien no que se queden mucho para poder manejarlas bien el chiste de estas enchiladas suizas es la salsa que la salsa esté hirviendo al momento de servirla para que se funda muy bien el queso ahorita van a ver vamos aquí a poner yo siempre pongo esta cantidad de aceite poquito no me gusta poner mucho se sabe también que si ponen mucho la tortilla absorbe menos pero a mí me gusta ir controlando poco a poco a mí sí me gusta la tortilla doradita así bien sabrosa y vamos a empezar a hacer los taquitos de pollo ustedes planteen aquí la cantidad que ustedes le van a poner al taquito cuánto le van a poner de pollo para que más o menos vean la cantidad o cuántas piezas de taquitos van a poner de enchilada esta enchilada suiza es deliciosa rica fácil práctica muy sabrosa es una es una comida un poquito pesada por eso nada más se degusta sola en tal cual la enchilada suiza pueden acompañarla con también con sopita de arroz sopita de fideo con una consomecito yo el sopecito lo voy a dejar para el día siguiente que les dejo la grita de información cómo quedó el consomecito bien sabroso de pollo bien rico bien bien sencillito pero bien sabroso miren ya llevamos tres vamos aquí vamos a ponerle cinco para que no para no dejar con hambre a la familia miren qué bonito con nuestra lechuga y nuestro tomatito se va a ver precioso así está muy bien vamos a hacer otro platito aquí voy a dejar voy a empezar a hacer todos los demás platos y ya puse mi salsa a calentar otra vez déjenla que esté punto hirviendo tal cual hirviendo así se tiene que ver el color bien bien rica se ve cremosita bien sabrosa ideal para las enchiladas suizas y vamos a bañar nuestros taquitos de pollito bien sabroso bien ricos no me quemen las manos para nada porque porque en la tortilla está tibia y es súper manejable y bien rica miren qué rica se ve la salsa bien sabrosa como les digo pueden poner tres con sopita de arroz su lechuga y tomate que no falte bien sabroso bien rico miren nada más que rico se ve bien sabroso el plato y te le vamos a poner nuestro quesito abundante que eso yo aquí tengo manchego menonita también bien sabroso bien rico le da un toque bien increíble a las enchiladas suizas les van a encantar salen increíblemente fabulosas saben bien ricas a toda la familia le gusta miren nada más que deliciosura de enchiladitas y ahorita van a ver el secreto que yo siempre le pongo las enchiladas suizas aquí también aquí esta información les voy a dejar unas enchiladas suizas sencillitas y fáciles ok bien prácticas con otro tipo de salsita bien bien riquísima miren aquí vamos a ponerle así abundante queso y miren el secreto que yo siempre le pongo es arriba del quesito si ven ya está se está fundiendo el queso porque está muy caliente la salsa salsita arriba más nombre esto es una deliciosura cremosita se ven miren nada más hoy el queso se está fundiendo bien sabroso y delicioso prueben la salsa en serio si la dejan el tomatillo a mitad de cocción que nada más cambien la mitad del tomate de color no se les va a ser ácida y siempre la van a saber así ese es el punto ideal para que el tomatillo no se haga ácido y esta salsa queda increíble su lechuguita miren nada más que platazo dios santísimo miren hombre qué rico aquí ya llevo uno ahorita voy a hacer dos más y aquí para la familia bien sabroso miren qué rico se ve o ya se me antojó no hombre huele increíble sabe delicioso espero que les guste se le realicen toda su familia porque es magnífica la receta el pollo es económico tortillita quesito increíble y fácil práctico económico y deliciosas que están las enchiladas suizas miren nada más qué tal aquí quisieron dos más qué tal siete les puse aquí uno de cinco otro de cuatro aquí ustedes varíanle qué tal que come su familia de nada más nombre les van a encantar traigo un consomé de pollo delicioso espero que les guste para cuando tenemos ahí caldito de pollo y no sabemos cómo reutilizarlo aquí les dejo los ingredientes que vamos a usar caldo de pollo apio papas zanahoria cilantro consomé de tomate perejil orégano sal pimienta y ajo nuestro consomé de pollo yo lo tenía reservado de unas enchiladitas suizas que hice aquí lo tengo para calentar ya está calientito cuando esté empezando a hervor vamos a ponerle cebolla y apio picadito en cubitos bien chiquitos y bien bonitos para que se empiece aquí a hacer este consomé bien rico de pollo y vamos a ponerle el consomate de pollo para que esté rojito y sabroso bonito color después y todo el consomé de tomate vamos a poner papa y zanahoria partiditas en cubitos chiquitos medianitos ya cada quien aquí como quiera partirlas en la cajita de información les voy a dejar todos los ingredientes paso a paso después de unos 5 10 minutos que esté más o menos blandita la zanahoria y la papa vamos a poner el tomate vamos a darle entre verdura y verdura de 5 a 10 minutos más porque la papa y la zanahoria lleva su tiempito vamos a poner aquí el tomate bien picadito bien bonito y bien sabroso para darle aquí más sabor más textura más color más variedad de verduritas a nuestro consomé de pollo sencillito rápido fácil económico con cualquier verdura que tengamos en nuestra legumbrera está perfecto vamos a ponerle cebollita y cilantro como no puede faltar a nuestro consomé delicioso y sabroso para que le den más sabor porque este consomé de pollo nos tiene que salir bien delicioso y bien sabroso vamos a ponerle media cucharadita de orégano y media cucharadita de perejil los dos secos si usted tiene a hierbabuena orégano o albahaca fresco adelante vamos a ponerle comino y pimienta la cantidad de su gusto ajo en polvo le puse dos cucharaditas y una cucharadita pequeña de sal al final rectificamos sazón porque este consomé de pollo nos tiene que salir bien delicioso y bien sabroso para cuando no sabemos qué hacer de comer no sabemos qué hacer de cenar este consomé de pollo nos salva cuando ustedes tienen aquí o llegan aquí tengo un unas entomatadas unas enchiladas suizas cuando tienen una comida y no saben con qué complementarla el consomé de pollo es ideal siempre tenemos alguna y un fondito de caldo de pollo que nos sobró aquí es ideal para para poder reutilizarlo y miren hay que esperar hasta que esté borbojeando aquí todo nuestro nuestro consomé que esté hirviendo bien sabroso y le damos 15 minutos más hirviendo así como lo ven 15 minutos más y apagamos y hay que dejar reposarlos de unos 5 a 10 minutos para que quede bien sabroso y bien bien rico chequen las texturas de las verduras y nombre miren se ve rico huele delicioso si ustedes tienen calabaza ejote chícharos adelante también hay que ponerle hay que usar todo lo que tengamos en nuestra legumbrera como para fin de quincena fin de semana fin de mes ideal nuestro caldito nuestro consomé de pollo con verduras delicioso sabroso fantástico lo pueden con este calor a veces se antoja una sopita una sopita un caldito un consomé de pollito y miren qué sabroso se ve hijo de su con nuestra sopita de arroz delicioso aquí vamos a servirnos otro platito aquí para la familia bien rico recuerden que como yo siempre les digo yo siempre acompaño mis caldos mis sopas y mis consomés con una ensaladita de de col y zanahoria más adelante aquí se las dejo para que no se la pierda vamos a seguir aquí sirviendo los platos para la familia miren hombre y mucha verdura muy rico bien sabroso el caldito bien rico miren nomás el color saso que agarró huele delicioso increíble le va a encantar a toda la familia la ensalada de col con zanahoria súper fácil rayé el repollo rayé la zanahoria le puse sal dos tres cucharaditas de sal para ya no condimentar pimienta es muy importante en esta receta porque sabe bien rica y bien sabrosa les va a encantar esta ensalada de col con zanahoria es increíble aquí le dejo una cajita de información cómo hice la receta completa y cómo la acompañé con con aquí ven aquí su aquí ven súper fino vamos vamos a incorporar mayonesa y crema para hacerla bien cremosita vamos a mezclar muy muy bien ya no necesita más condimento y mire qué deliciosa se ve súper delicioso súper rico fácil económico rápido sabroso de extremadamente riquísimo para toda la familia papa charla una receta bien rica bien fácil económica y muy práctica espero que les guste se trata de un delicioso yo lo denomino como un caldo de picadillo de res pero a mí lo pueden decir como caldillo de picadillo o pongan el nombre que ustedes gusten picadillo con papas como ustedes gusten es caldoso bien religioso bien rico una papa dos tomates una cebolla chile chipotle carne molida y las especies no pueden faltar en nuestro sartén ya previamente calentado vamos a poner dos cucharaditas de aceite el de su preferencia y vamos a poner de una vez aquí nuestra carne molida a dorar y que se ponga bien sabroso aquí ya en nuestra casa y el sartén la cocina que se empiece a dorar esta carne molida que empiece a agarrar color aquí hay que empezarla a mover a separar recuerden que la carne molida tiende mucho a hacerse en pedacitos chiquitos de carne entonces lo necesitamos bien finitamente picadita la carne molida miren se fijan vamos a dejarla aquí bien esparcida en todo el sartén para que se empiece a dorar y vamos a condimentar con una cucharadita de sal nada más y por lo pronto vamos a seguir aquí con la cebolla de una vez para que se empiece a freír junto con nuestra carne y empiecen a sacar y esos sabores deliciosos aquí vamos a mover revolver hay que mezclar aquí muy bien para que empiece aquí a dorarse la carne y con eso que le dé un sabor muy bueno y muy rico a la carne picada vamos a darle unos 10 minutitos para que esté así doradita sabrosa y vamos a ponerle aquí nuestra papa en cubitos bonita chiquita que no encuentre una papa va póngale también aquí puede ser papa de galeana al gusto y vamos a vamos a condimentar con tantita sal recuerde que mis cucharadas son chiquitas ok al final rectificamos sazón y perfecto vamos a seguir aquí para que todo se empiece a impregnar ya unos 5 minutos después vamos a incluir el chipotle no lo partí únicamente es para que le dé un sabor excelente y exquisito a nuestra caldillo de picadillo delicioso que vas a ver es increíble este tipo de platillo muy económico super rendidor de veras se los recomiendo mucho rinde para unas de veras de veras de veras con los ingredientes que le di rinde para unas 7 personas muy buenos ahorita van a ver los platazos que hice al final con su buena sopita de arroz ya tenemos aquí nuestro tomate molido junto con nuestro consomate un cuadrito de consomate vamos a incluirlo aquí a nuestro sartén y toda la licuadora la llené de agua la limpie y le vamos a poner aquí es todo el caldo que necesita más o menos nuestras licuadoras tienen de 1 a litro y medio de agua entonces es lo que vamos a ocupar yo para moler el tomate usé media tacita de agua y aquí vamos a poner un litro y medio de agua más no se preocupe va aquí si usted requiere un poquito más de caldo de caldocito aquí es cada quien vamos a condimentar vamos a poner aquí orégano perejil en polvo laurel para que le dé un sabor riquísimo ajo en polvo cebolla cebolla en polvo pimienta y comino al gusto vamos aquí a mezclarlo muy bien aquí vamos a incluirle unas tres cucharadas de ajo en polvo si lo quiere natural uno o dos dientitos lo muele cuando vamos a moler el tomate ok delicioso riquísimo aquí este el ajo le da un toque deliciosísimo a todas nuestras comidas vamos a rectificar sazón de sal pónganle una dos tres cucharadas porque recuerden que le pusimos un litro y medio de agua entonces hay que tener sabor exquisito y delicioso ese es el chiste de este caldo de picadillo yo lo consumo mucho y se empieza a cambiar el color ya que esté hirviendo se van a esperar 20 minutos hirviendo y van a apagar nuestro caldo de picadillo ok es riquísimo delicioso como les digo muy rendidor a la familia le va a fascinar miren no redujo mucho lo que es el agua así está perfecto pruébelo antes de apagar para rectificar sazón y delicioso y riquísimo ya tenemos nuestro caldo o caldillo de picadillo de res yo lo consumo mucho la familia le va a encantar nada más aunque lo haga una vez se lo van a pedir muy seguido con nuestra sopita de arroz que ya saben aquí en el canal tenemos varias sopas de arroz que les van a encantar con verdura sin verdura aquí con lo que usted guste doñita aquí vamos a hacer hogareño todo este este momento miren nada más delicioso riquísimo para mandar de lonche se van a acordar de uno con mucho amor este es otro tipo de plato que le puse frijolitos de la olla miren nada más doñita delicioso riquísimo con unas gotitas de limón y queda de res sencillas y muy ricas pechugas de pollo jugositas fabulosas aceite pechuga de pollo viviente y sal nada más necesitamos estos poquitos ingredientes para hacer esta sencilla económica y práctica receta ahora sí vamos a realizarla vámonos con nuestras pechugas de pollo yo aquí las tengo tipo milanesa también pueden usar ya la milanesa de pollo ya lista preparada vamos a ponerle por un lado y por los dos lados sal y pimienta por los dos lados y vamos a preparar la cantidad que ustedes compró yo aquí compré cuatro pechugas ya abiertas y vamos a poner las pimientitas sal si usted quiere poner paprika quiere poner alguna hierbita también se vale aquí es gusto de cada quien yo las quiero así sencillitas y también así las vamos a dorar sencillitas a la plancha no con mucho aceite muy buenas que van a salir estas pechuguitas de pollo bien sabroso es una receta muy fácil muy variada muy práctica les va a encantar aprovechen cuando estén oferta ustedes las pueden abrir y no batallan tanto es bien rico bien sabroso nada más aquí denle su sazón sazón en las muy bien y no van a batallar la pueden poner también en fajita pero yo sí la quise poner para que cada quien la pueda partir a su gusto y miren qué sabrosas se ven bien ricas miren qué bonitas va a estar muy bonitas apenas llevo tres me falta una vamos aquí a terminar todas nuestras pechugas de pollo tipo milanesa de pollo natural la vamos a hacer a la plancha bien sabrosas y bien ricas únicamente estamos usando pimienta y sal por ambos lados para que sepan bien sabrosas el chiste de nuestras pechugas es que nuestro sartén esté bien caliente y vamos a esparcir todo el aceite si ustedes quieren usar mantequilla también se vale nada más hay que esparcirlo por todo el aceite que esté bien caliente nuestro sartén y vamos a empezar a poner una pechuga y te vamos a poner la otra porque nuestras pechugas de pollo tienden a reducirse entonces caben muy bien perfectamente dos piezas en nuestro sartén el mío es mediano si ustedes más grandes pueden poner hasta tres y miren vamos aquí a esperar cuánto tiempo más más o menos por lado le vamos a dar de cinco a siete minutos para que no se sobre cosas ni que se desagüe la nuestra pechuguita de de pollo poquito a poquito y ahorita le vamos a dar el toque doradito porque porque como ahorita está soltando juguito no se va a dorar entonces hay que tener paciencia hay que hay que empezar las a mover para que no se nos queme también el fuego ya lo tengo medio alto no lo tengo chiquito porque si no no se va a coser y únicamente se le va a retirar el agua lo que yo quiero es de que se absorba toda nuestra agüita que soltó y ya está bien selladita ahora sí hay que hacer que se doren en este momento y eso hace que no tenga nada de agüita que soltó el propio pollo en nuestro sartén sino nunca se van a hacer doraditas ese es el punto para que no se hagan para que se hagan bonitas ok ese es el punto ideal que no suelten tanto jugo porque si sueltan jugo no se van a hacer jugositas entonces miren se fijan como éstas no soltaron tanto jugo que se van a hacer bien ricas bien bonitas selladitas primero se sellan y luego se vuelven a poner si ustedes no tienen la cocción deseada nada más no las sobrecosan porque se hacen secas y no nos gusta pero miren qué tal se ven bien bonitas bien chulas bien antojables bien deliciosas la milanesa de pollo es muy versátil muy fresca muy rica muy sencilla muy rápida de hacer miren un platazo que hicimos con espagueti la pechuga de pollo es riquísima salió bien jugosita bien doradita bien sabrosa le va a encantar a toda la familia se trata de mi receta más querida que me fascina está en la verdad yo no puedo vivir sin un día a la semana sin comer espagueti rojo y ahora lo vamos a poner con una crema fácil práctica económico les va a encantar este espagueti y aquí les dejo en la cajita de información todos los demás espaguetis que hemos hecho en mi hogar dulce hogar que le están para chuparse los dedos y como siempre ya saben fácil prácticos económicos riquísimos y sabrosos se van a chupar los dedos y todo mundo va a querer más se les va a acabar van a ver y aquí les dejo los poquitos ingredientes que vamos a usar una lata de media crema una cajita de puré de tomate media barra de mantequilla tres tomates media cebolla albahaca perejil y labrel seco un consomate espagueti sal pimienta comino ajo en polvo si es la primera vez que ven vídeos te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana ahora sí vamos a preparar este delicioso espagueti rojo con crema ya tengo aquí el agua caliente vamos a poner nuestros espaguetis yo aquí puse un paquetito de espagueti ustedes pueden poner la cantidad necesaria la que ustedes gusten vamos a esperar a que se cosa muy bien después de que ya esté aquí nuestro espagueti ya todo dobladito bonito vámonos a taparlo y lo vamos a dejar 13 minutos o 12 minutos a 13 minutos ok hirviendo así como lo están viendo ustedes yo lo estoy checando vamos a ver le faltan cinco minutos más yo creo todavía sigue un poquito duro y no lo quiero tan duro vamos a dejar que se cose un poquito más ya retiré el agua y lo dejé escurriendo vamos a poner aquí en nuestra cacerola media barra de mantequilla vamos a empezar la derretir nuestra cacerola ya está caliente entonces no vamos a batallar nada hay que conservar el líquido que sobró del espagueti ok es indispensable vamos a poner aquí nuestros tomates molidos con la cebolla molida para que sepa bien rico vamos a limpiar nuestro recipiente con el agua que ten que que sobró del espagueti para que le dé más cremosidad vamos a menear y vamos a poner el albahaca seco vamos a poner el albahaca seco para que esté bien rico bien sabroso si ustedes lo tienen natural se lo ponemos natural nada más piquenlo bien finito en este momento vamos a poner aquí nuestro nuestra jaquita de puré de tomate puede ser chiquita puede ser mediana vamos a poner sal porque no hemos condimentado nada únicamente tenemos tomate cebolla y puré de tomate con nuestro consomate vamos a poner sal ajo en polvo de dos a tres cucharaditas pruébenlo también ahorita lo vamos a probar pimienta y comino me una cucharadita de cada una y yo le voy a poner aquí tres cucharaditas de ajo en polvo para que le agarre muy un delicioso y muy rico sabor les va a encantar esta preparación aquí les dejo más preparaciones de espagueti rojo tengo un espagueti rojo cremoso increíble que les va a fascinar se los dejo aquí en la cajita de información espagueti verde espagueti blanco espagueti con jamón espagueti con crema espagueti sin crema les va a encantar esos espaguetis son deliciosos vamos a vamos aquí incorporar todos los ingredientes y vamos a poner la media crema con el agüita que nos sobró aquí también vamos a limpiar nuestro recipiente para no desperdiciar nada vamos a mezclar muy bien porque en unos cinco minutos vamos a probar color agarro bien bonito miren ya ven que estaba muy intenso el color rojo y es que ya se están cocinando nuestros tomates vamos a probarlo para empezar ahora sí dejar cocinar en que se ponga así aquí hirviendo nuestro tomatito ya con todos los condimentos recuerden que yo molí el tomate la cebolla y el consomate para que tenga un sabor increíble y no tengamos esos tropiezos del de la cebolla que a muchas personas no les gusta yo por lo general consumo así siempre el espagueti vamos a esperar a que se hierva otra vez vamos a amanear lo menelo muy bien para que no tenga grumitos no se le ven grumitos pero me lee lo muy bien y cuando empieza otra vez servir es momento de poner el espagueti que ya teníamos aquí reservado ya sin agüita vamos a quitarle aquí el laurel que aquí se ve que se veía por ahí y vamos a poner todo nuestro espagueti nuestro espagueti está antes de cocimiento total un poquitito antes ok yo lo puse 13 minutos hay que checarlo también porque no puede ser un poquito duro si está duro vamos a batallar un poquito y no se va a hacer la cocción de que sea cremosito entonces aquí miren qué rico se ve bien bonito bien chulo el color tan hermoso bien antojable huele bien rica la casa porque nuestro tomate ya está cocido y si se ve y si se siente y huele delicioso vamos a dejar que hierva unos 15 minutos más unos 10 minutos más hay que checar también el espagueti hay que checarlo bien antes de apagar nuestra preparación para que ahora sí empiece a hacerse cremosito solo ya lleva hirviendo 5 6 minutos más o menos yo ya lo voy a apagar y hola la miren cómo se pone esto es la característica de cremosito sabroso ricura esto es algo que se que se antoja simplemente a la vista el color huele divino el sabor aquí ustedes le pueden poner un poquito de perejil más arriba como lo vamos a poner ahorita al momento de servirlo le pueden poner queso le pueden poner queso amarillo jamoncito lo que ustedes gusten pero a mí me gusta así degustarlo saborearlo es increíble miren qué rico o como vieron ahora no lo trocé entonces está muy bonito se ve se ve diferente vamos aquí a ponerlo en el plato hoy qué rico se ve pueden ponerlo así pueden pueden también ponerlo con milanesa de pollo milanesa de res milanesa empanizada a la plancha un chilito relleno como ustedes gusten yo aquí les traigo esta increíble receta de espagueti rojo con crema pero es media crema muy económico muy práctico muy fácil súper rico en menos de 20 minutos ya tenemos un riquísimo espagueti rojo para cualquier tipo de evento para cualquier tipo de ocasión a veces nada más tenemos esto en nuestra nuestra la cena y se puede hacer todo un manjar porque el espagueti es delicioso aquí miren cómo le puse su perejil arriba su quesito si no lo tienen omítanlo pero pueden poner otra cosita ustedes y es una delicia y le va a encantar a toda su familia y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Una receta, tips y demás para hacer unos ricos sopes, deliciosos y sabrosos. Los sopes son increíbles, económicos, rendidores, fáciles de preparar. Con muy poco dinero hacemos un manjar. Maseca, sal, agua. Tres papas, un chorizo, sal, pimienta y aceite. Chicharrón prensado natural, tomate, cebolla, chile guajillo, sal, pimienta y comino. Ahora sí, vamos a prepararlos. Y seguimos con la cebolla. Vamos a partirla en cubitos pequeños para que quede bien sabroso con nuestro chicharrón. El chicharrón ya lo tengo aquí todo prensadito y bonito. Y vamos a ponerlo en nuestro sartén. No necesita aceite, hay que menear muy bien. Vamos a seguir aquí con nuestra salsa. La salsa le vamos a poner los tomates, uno o dos tomates, dependiendo de la cantidad de chicharrón que vamos a hacer. Vamos a poner sal, pimienta, comino. Podemos usar ajo natural también o ajo en polvo. Y revisamos nuestro chicharrón como va de dorado. Miren, ya va a estar soltando muy bien. E incorporamos nuestra salsita. Bien sabrosa, bien rica. Y aquí la dejamos. Únicamente hay que menear de poco a poco. Y miren, hasta que empiece a hervir, nuestro chicharrón en salsa roja lo queremos espesito y bien sabroso. Porque si salen muy húmedos o muy caldositos, nuestros sopes se pueden partir. Hay que seguir meneando nuestro chicharrón y dejamos reposar. Cinco minutos y volvemos a checar. Aquí vamos a hacer nuestras papas con chorizo. Ahora vamos a poner agua, no mucha ni poca porque son dos papas, uno solo quiere mucha agua. Vamos a partir las papas ya lavadas y peladas. Las partimos en cuadritos, así chiquitos, no muy grandecitos, para que pueda acomodarse bien en nuestro sopecito. Bien sabroso, no muy grandecitos, miren, pueden ser más grandes, pueden ser más chiquitos, lo como usted guste. ¿Cuánto se tarda? Lo que se tarde para que estén blanditas, más no como puré. Tienen que estar blanditas nada más, porque ahorita las vamos a dorar con el chorizo. Así, que entre el tenedor, pero que no se desbarate. Bien, retiramos agua, enjuagamos sartén y yo voy a usar la misma. Miren este tipo de chorizo, es el chorizo para asar. Anteriormente ya les dejé otra receta con este tipo de chorizo, unas lentejas bien sabrosas que quedaron, rancheras bien ricas. Este chorizo queda así, grandecitos los pedazos y yo así lo andaba buscando. A lo mejor ustedes consiguen el chorizo tradicional, también se puede, pero yo quería que tuviera más consistencia, que estuviera más, más grandecito a la carnita al momento de partir. Miren qué deliciosas papitas del color, ya huele bien rico, ¿no? Recuerden sazonar con sal y pimienta. Ustedes le quieren poner alguna otra especie, también lo pueden poner sin problema y déjenlo dorar. Recuerden que las papas ya tienen sal. Entonces aquí, cuidado con el sazonado con sal. Pónganle su toque, pónganle su sazón para que quede bien rico, delicioso y bien sabroso. Les van a encantar estas papitas con chorizo, súper ricas, súper fáciles y prácticas, bien deliciosas y sabrosas. Vamos a iniciar con nuestros sopes. El arte de hacer sopes, el arte de hacer gorditas. La masa que vamos a hacer es para hacer gorditas y sopes. En mi caso, yo voy a usar maseca. Es barata, es económica y rendidora. Vamos a usar dos tazas copeteadas. Quiero que me salgan suficientes para tres personas, hacer seis para cada uno y que me sobren unos poquitillos para la noche o para el día siguiente. ¡Qué rico! Vamos a poner aquí nuestra harina. Tenemos dos tazas y un cachito. Dos tazas copeteadas, ¿ok? Vamos a poner dos cucharadas de sal condimente para que sepa bien rico. Yo siempre uso pimienta, un toquecito de pimienta nada más. Mezclamos y vamos a poner agua. El agua yo la tengo tibia. ¿Pueden usar fría? Sí, pueden usar fría, pueden usar tibia o caliente. El gusto de cada quien, ¿por qué no? Vamos a poner manteca alguna. Esta es sencilla, fácil y práctica esta masa. Sabrosa y deliciosa. Ya está sazonada, entonces está súper rico. Vamos a agregarle tres cuartos de agua. No es toda la taza del agua, pero vamos a poner más. Hay que hidratar la harina y hay que darle su toque. ¿Hasta qué toque le vamos a dar? Ahorita van a ver al final. Vamos a ponerle la segunda taza de agua. Yo me acompañé aquí de una miserable, una espátula y ahorita le voy a dar con la mano. Porque si no amasamos con la mano, no quedan bien. La verdad, aquí hay que asociarse. Le podemos decir a nuestras hijas, a nuestros hijos que nos ayude. Y miren qué rico está. Esta misma preparación se pueden hacer las gorditas. Que aquí les digo, aquí tienen información, las gorditas de papadillo que hicimos bien sabrosas. Y miren, aquí estos sopes ya están agarrando forma a la masa. Espérense, falta más líquido. Tiene que hacerse como si fuera un puré, pero más firme. Esa es la consistencia que vamos a buscar. Que no se quiebre la masa, que se compacte, que esté suave, que esté rica. Que usted cuando la toque esté suavecita. Amásela con cariño, dele, vamos. Vamos a darle aquí con amor, con cariño a la masa. Aquí déjela, o todo el coraje, dele todo el coraje. Aquí se sale el estrés, miren nada más. Ya está quedando. Miren cómo deben de quedar las manos limpias. Quiere decir que está muy bien la consistencia. No le falta agua, ni le sobre. Entonces hay que nada más mezclar y amasar más húmeda. Como si fueran galletas, un poquito más húmeda. Tiene que quedar. Y miren, todo se pega, todo se adhiere. No se va a pegar más ni en sus manos. Aquí la dejamos reposar unos 5 minutos. Porque vamos a poner el hulito, esencial para que no se pegue. También pueden usar una tortillera y vamos a agarrar una porción, ni muy muy, ni tanta, medianita. Una porción, miren, más que nada, miren cómo la vamos a hacer. Denle forma redonda para que no batallen. Pueden hacerlo con un plato, con un vaso, con un rodillo. Ya la tenemos redondita. Está de un grosor de un dedo. Y miren con el plato, sencillo y fácil. Y miren este, ¡ah, miren! Este plato tenía, y no vamos a batallar. Este plato tiene como que una marquita. Y va a ser ideal porque como las vamos a pellizcar, entonces aquí no vamos a batallar. Y aquí está, miren la medida, bien, miren, bien, muy bonitas que se ven. Parecen florecichas. Qué bonitos sopecitos vamos a tener, miren. Pueden usarse del plato. Miren, no me había dado cuenta del plato, que tienen aquí una moldura. Y miren, aquí está. Salió un poquito chueco, pero ahorita lo arreglamos cuando las empecemos a cocer. Vamos a hacer todas nuestra masa. Vamos a dejar ya listos nuestros sopecitos. Para empezar a cocer y todo seguido, seguido, seguido. Tenemos aquí la mayoría de la masa lista y vamos a cocer a fuego medio-alto. Medio-bajo se va a tardar mucho en cocerse. Y como en mi caso las voy a hacer naturales, sopecitos naturales, no las voy a pasar por aceite. Entonces es más fácil, un poquito más alto. Y las vamos a cocer por unos 5 minutos por cada lado, más o menos. No la queremos tan cocida porque vamos a batallar con la pellizcada. Aquí ahora sí, vamos a pellizcarlas nuestros sopecitos. Vamos a hacerle como unas cazuelitas. Cuidado porque está muy caliente. Tienen que hacerse caliente porque si se hace frío o medias tibias no se hacen así. O sea que me estoy quemando como ven. Pero prefiero para que se haga bien bonita aquí la cazuelita y haganle aquí las pellizcaditas. Porque los sopes también se llaman pellizcadas. Y miren, ya quedó nuestra pellizcadita nomás que qué bonito, ¿verdad quedó? Vamos aquí a acomodarle aquí este pedacito para que sea bien, para que no se salga nuestro relleno. Más que nada es eso. Miren qué bonito sopecito. Vamos a hacer otro. Y aquí conforme va transcurriendo el video van a ver cómo hacemos las demás pellizcaditas o los demás sopecitos. En muchas partes se dicen pellizcadas, en otras partes se dicen sopecitos, sopes. Y miren qué rico y bien sabroso. Ahí vamos, ya tenemos nuestras papas con chorizo, nuestros frijoles refritos, nuestro chicharrón prensado en salsa roja. Qué sabroso que al principio del video ya tenemos aquí las recetas. Pero como quieran les voy a dejar las recetas en la cajita de información de cada relleno que utilicé. Porque ahorita vi en el refri que tengo carnita picada y también la voy a usar. Ya tenemos listos los sopes y yo los voy a volver a calentar porque vamos ahora sí a rellenarlos. Ustedes pueden hacerlo desde la mañana, desde un día antes, guardarlos en el refri. Y cuando los vayan a freír o a cocer otra vez en el comal, ya no van a batallar. Ya tenemos aquí nuestra lechuga y nuestro tomate para poderlos acompañar y miren. Todos nuestros sopes ya están listos y deliciosos. Ahora sí es momento de rellenarlos con nuestros guisos bien ricos y sabrosos. Aquí vamos a poner masa a calentar y aquí tengo papitas con chorizo. Tenemos chicharrón prensado en salsa roja, frijolitos refritos. Y como les digo también voy a usar carne picada. Picadillo. Picadillo con papas bien sabrosas que aquí también les dejo la quita de información para que vayan a ver cómo lo realicé. Vamos a ver, ahora sí, miren qué rico se ve todo, todo, todo para empezar a hacer estos deliciosos. Esto es un antojito mexicano, entonces ustedes lo pueden hacer para cualquier día de la semana, del año. Es delicioso y bien rico. Y consiéntala toda su familia, bien sabroso. Si las van a dorar, pónganle tantito aceite. Pueden ponerle también manteca de puerco por arriba y por abajo. Y se acabó, sin problema. Pero a mí me gustan más así doraditos. Se hacen crocantitos porque yo los pongo un poquito crocantitos. Vamos a empezar a rellenar y hacer nuestros sopecitos bien sabrosos. Vamos a ponerle frijoles. Doñita, doñito, la cantidad que ustedes se. Aquí no hay un límite, aquí no hay... Yo quiero menos, yo quiero más. No le quiero poner frijoles, no le ponga. Usted póngale como usted guste, como usted quiera. Yo le traigo mi receta, una idea y usted perfeccionela y hágala bien rico para su familia. Aquí le vamos a poner... Vamos a hacer una mixta. Papitas con chorizo bien rico. Miren nada más. Hombre, generoso para que sepa bien sabroso. Y vamos a poner aquí nuestro chicharrón prensado en salsa roja. Delicioso, no se la pierda. Es muy versátil este tipo de comidas. Bien ricas. Y nuestro picadillo. Aquí les dejo la quita información cómo lo preparamos. Bien rico que quedó. Pero miren nada más de aquí hay que quitar el líquido para que no se nos aguadan nuestros sopecitos. Porque si los tosté muy bien. Aquí vamos a ponerlo. Uno de frijolitos con queso. ¿Qué tal? Hijo de eso, qué rico se va a poner esto. Nuestra lechuguita. Que no puede faltar. Bien grandecitos que van a quedar estos sopecitos bien ricos. Su tomatito. Bueno, tomatote. Está bien grandote. Miren nada más. Qué rico se ve. No hombre, que más con salecita y tantito. Pueden usar chiles jalapeños en vinagre para acompañar o su buena salsa roja o verde. Vamos aquí a acomodar y a terminar de preparar los demás sopes bien ricos. Un plato mixto, una orden mixta. Y aquí tengo cuatro, pero aquí voy a hacer más. Mira bien rico. Y si sobra algún guiso. No hombre, ya tenemos aquí los taquitos para el día siguiente. Qué rico, qué rico. Esta receta es bien sabrosa y deliciosa. Muy versátil, muy rico. Aquí tenemos todo. Rico, fácil, práctico, económico, rendidor. Para todos los gustos. Que no quiero una cosa, le damos de la otra. No se preocupe porque aquí tenemos muchas ideas para todos, para todos. Miren qué rico se ve nuestros sopecitos. Ya terminé. Aquí para la familia. Tengo otra bandeja aquí ya lista. Qué rico, qué rico. Les va a encantar a usted y a todos seres queridos. Espero que lo disfruten y me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Y aquí les dejo la quinta de información para hacer guisos, más guisos diferentes, picadillos, salsas, sopa, de todo. Les va a encantar. Comida bien sencilla, bien facilita, pero picocita. Se trata de unas deliciosas salchichas en chipotladas cremositas. Si es la primera vez que ven mis videos, te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y menú que tenemos cada semana. Y aquí te dejo los poquitos ingredientes que utilizamos. Salchicha, cebolla, chipotle, cilantro, crema, aceite, sal, ajo, pimienta y consomate. Vamos a iniciar partiendo todas nuestras salchichas. Las 13, 15, 20, las de cantidad que usted requiera. Ya que las tenemos picadas en un sartén caliente, vamos a poner aceite, el que usted quiera. También pueden poner mantequilla y vamos a empezar a dorarlas. Vamos a seguir partiendo la cebolla. Toda la cebolla que ustedes quieran poner, morada, amarilla, blanca. Yo aquí usé blanca. Vamos a cortarla a la manera que ustedes gusten. Yo aquí son cubitos. Ya que está lista, la vamos a pasar a nuestras salchichas. Y vamos a dorar. Vamos a dejar las salchichas doraditas y la cebolla que cambie de color a transparente. En nuestra licuadora vamos a poner crema. Oralia, que no lo quiero picoso, que en mi camina no consumen. Bájenle el picor del chipotle. Pueden ponerle medio o simplemente el caldito del adobo. Con eso también se arma bien sabroso. El consomate pueden poner en la mitad o un poquito más. Como ustedes gusten. Pimienta, ajo, sal. Un toquecito de sal, ok? Por el consomate. Vamos a limpiar donde teníamos la cremita. Y únicamente ese líquido que vamos a usar. Ya están listas las cebollas y las salchichas. Vamos a incluir el chipotle. El adobadito bien sabroso. Para que se hagan cremositas, enchipotladas y bien sabrosas. Si ustedes le van a poner más crema, aquí es el momento. Como yo le puse. En mi casa se consume poco picante. Pero miren, salieron deliciosas, bien ricas. No pican tanto. Es ideal para toda la familia. Y miren que sabroso. Con un toquecito de cilantro encima. Y de rechupete. Le va a encantar a toda su familia. Fáciles, prácticas, económicas. Como siempre venimos aquí en el canal. Increíbles y sabrosas. Les van a encantar a todos. Lo acompañé con un arroz con mantequilla y cilantro. Y miren que platazo tan precioso y sabroso. Económico, rendidor y riquísimo. Recuerden que ustedes manejan la cantidad de picor que van a usar. Y le va a encantar a todos. Un arroz delicioso, bonito, apetecible y sabe increíblemente sabroso. Se trata de un delicioso arroz con mantequilla y cilantro. Arroz, mantequilla, cilantro y consomé de pollo. Vamos a poner una cucharada de mantequilla. Y un chorrito pequeño del aceite que ustedes prefieran. Vamos a dorar nuestra tacita de arroz. Recuerden que es una taza de arroz por dos de agua y tantito más. Vamos a dorarlo hasta que cambie de color a doradito, bonito, sabroso. Que huela aquí rica la casa. Ya está listo y vamos a ponerle el agua. Como usamos una taza de arroz, le vamos a poner dos tazas de agua. Y un pequeño chorrito más, ok. Vamos a ponerle nuestro consomé de pollo. Vamos a ponerle tantita sal. Ajo en polvo y cebolla en polvo. Para darle un sabor espectacular. Y rematamos tantito con perejil seco. Para darle de una vez esas ramillas verdes. Porque vamos a ir con cilantro bien sabroso. Ponemos el resto del agua que faltó. La vamos a dejar aquí. Mientras tanto vamos a partir nuestro cilantro que vamos a usar. Pueden usar más, pueden usar menos. Es la cantidad de su preferencia. Por eso yo usé también perejil. Para aquí variarle los sabores y las texturas. Porque es perejil seco. Bien sabroso, bien fácil y rápido que es este arroz. Sale cremosito, bien sabroso, bien rico. Muy apetecible. Ay no, es bien rico para cualquier tipo de sus comidas. Miren, no hombre, bien rico que se ve. Bien sabroso y ya está listo. Y aquí le vamos a poner otra cucharada copeteada de mantequilla. Con sal, sin sal, la de su preferencia. Margarina, sin más, como usted guste. Pero vamos a poner la mantequilla. Y un puñito pequeño de cilantro. Meneamos. Y vamos a poner otro puñito de cilantro. Al arroz yo lo dejé reposar 5 minutos. Y después le puse la mantequilla. Hay que dejarlo reposar para que no se bata. Miren que bonito arroz tenemos. Bien sabroso, bien apetecible. Huele riquísimo. Le va a encantar a toda su familia. Háganlos, apapachenlos, combina con todas sus recetas. Les va a encantar. Se trata de una salsa de aguacate con muy poquitos ingredientes que siempre tenemos en la cocina. Para chuparse los dedos. Tomate verde, aguacate, cilantro, chile jalapeño y cebolla. Ahora sí, vamos a prepararla. En nuestra cacerola ya con agua caliente vamos a poner nuestro tomatillo verde. Yo usé 6 y un cuartito de cebolla. Para que se empiece aquí a cocer y que sepa bien sabrosa. Vamos a poner también los chiles. Yo los partí a la mitad y le quité la semilla para quitar un poquito el picot. Ya es su preferencia. Aquí vamos a acomodarlos bien y vamos a tapar nuestra cacerola hasta que hierva y quede de esta forma. Y vámonos a nuestra licuadora. Vamos a poner todo lo que acabamos de cocer junto con el cilantro. El aguacate. Vamos a acomodar aquí todo el cilantro, ¿ok? El aguacate. Vamos a poner sal. Yo puse 3 cucharaditas pequeñas de sal. Aquí hay que tantearle el sabor, ya sabemos. Nada más. Y le puse un cubito, la mitad de un cubito de nor de pollo, ¿ok? Vamos a licuar. Bien licuadito que quede bien sabrosa. Aquí bien sabrosa nuestra salsa. A licuar, a licuar, a licuar. Y vamos a presentarla. Miren nada más. Cremosita, rica, fácil, práctica, económica, deliciosa para cualquier tipo de evento. Tostadas. ¿Qué tal? Unas enchiladas, unos tacos de pollo. Aquí les dejo las flautas de pollo que están bien sabrosas. Espero que les guste. Para muchos, muchos platillos. Unas lentejas, deliciosas. Nadie va a dejar de comerlas. Esta sopita de lentejas rancheras les van a encantar. Cebolla, tomate, chile jalapeño, cilantro, lentejas, chorizo para asar, papas, tocino, consome de tomate, sal, pimienta, comino y laurel. Ahora sí vamos a realizar estas deliciosas sopas de lentejas rancheras. Vamos a iniciar poniendo nuestra agua para hervir, para poner las lentejas a cocer. Vamos a limpiarlas primero con abundante agua, con mucha agua en el chorro. Si ustedes quieren dejarlas en remojo, también se vale. Como ustedes gusten o como normalmente lo hacen ustedes. Esta receta es muy fácil, muy práctica y muy rica. Ya tenemos aquí nuestras lentejas bien lavaditas. Miren qué bonitas quedaron bien lavaditas. Ahora sí, así como las tenemos aquí, vámonos a nuestra vasija, donde la vamos a hacer, nuestra cacerola. De preferencia con tapa, para no batallar, para que se consuma mejor el calor. Vamos a mezclarlas muy bien aquí con el agua caliente, que ya esté el agua. Ya que las tenemos aquí, vamos a dejarlas cocinar por una hora, hora y media más o menos. O es un poquito menos lo que necesitamos de cocción para poner los demás ingredientes. Y ponemos nuestras hojitas de laurel, la tapamos y dejamos cocinar. Vamos a iniciar a cortar nuestra cebolla, todos los ingredientes que es para hacer esa deliciosa sopa de lentejas rancheras bien ricas. Vamos a partir un cuartito o media cebolla, el gusto de cada quien. Le voy a dejar en la quita información todos los ingredientes que yo usé. Aquí está la cebolla partidita en trocitos, en cuadritos o en cubitos. Vamos a empezar todo a dejarlo en un recipiente, en un plato o en un tazón, para dejar todos nuestros ingredientes ya partiditos. El chile serrano o en chile jalapeño, yo le quité todas las semillitas y así quedó bien bonito. Puede ser uno o medio. Vamos aquí a picar nuestro tomate, también en cuadritos pequeños, chiquitos, como ustedes gusten, para que sea todo cortadito y bien sabroso. Aquí tenemos la cebolla, el chilito, vamos a dejar aquí en un ladito, vamos a poner el tomate. Pueden poner uno o dos tomates, el gusto de cada quien. Para cuatro personas yo aquí puse estas cantidades, que me sobró para el día siguiente. Vamos a partir aquí el cilantro también, muy finitamente. Si no tienen cilantro, pueden ponerle perejil seco, también sabe delicioso. Vamos a ponerlo aquí en nuestro platito. Vamos a poner aquí todos nuestros ingredientes. Qué bonito se ve, ¿verdad? La bandera de México aquí está, para que se ven rancheras mexicanas bien ricas. Vámonos aquí con el chorizo. Es chorizo para asar, así lo encuentran en los supermercados, ya se venden. Puede ser también otro tipo de chorizo o el que ustedes gusten usar. Pero la característica de este chorizo es de que tiene una tripita. Mira como la ven aquí, vamos a quitársela. Y vamos a quitársela completamente para que vean aquí cómo es la característica de este chorizo. De que está muy compacto. Entonces, a mí me gustan las lentejas con el chorizo en pedacitos, no desbaratado. Aquí hay que cortar con precisión para no maltratar el pedacito y que se pueda cocinar todo completito. Miren, ¿se fijan? Aquí con las manos lo pueden acomodar para que salga el tamañito bonito y que así se conserve al momento de hervir. No lo vamos a dorar, lo vamos a hervir junto con todo y tiene otro sabor, bien sabroso, bien rico. No se las dejen de perder esta sopa de lentejas rancheras. Esta es mi manera de hacerlo, espero que les guste. Es diferente porque no lo vamos a dorar. Todo lo vamos a cocinar junto con nuestras calditos de lentejas. Ya partimos aquí nuestros dos chorizos. Estas cantidades y esta preparación la hice para cuatro personas y me sobró al día siguiente también. Entonces, miren, ya está listo aquí el chorizo. También lo vamos a reservar. Ahora, ahorita cuando empiecen a hervir nuestras lentejas, lo vamos a poner. El tocino, pueden usar un poquito menos, pueden ser un poquito más, el gusto de cada quien. Yo usé de cuatro a cinco tiras, las partí a la mitad y aquí las tengo. Entonces, vamos a ponerlas en cuadritos chiquitos o pueden ser cuadritos más alargaditos, como ustedes gusten, rectángulos o cuadritos. Vamos aquí también a ponerlo en otro platito para tenerlo aquí a la mano cuando vayamos a poner nuestros ingredientes con las lentejas. Vamos a partir nuestra papa también en bocados chiquitos, bonitos, para que ustedes al momento de comer sea apetecible, sea fácil, sea sabroso y que todas las veces se la pueda comer bien tranquilo. Si le quieren quitar la cáscara o no, ya es el gusto y como ustedes les digo de cada quien, yo les doy una idea y ustedes la ponen en práctica con sus ideas también. Miren qué ricas se ven las papas, ¿verdad? Ay, van a estar bien ricas esta receta, estas ricas sopas de lentejas rancheras bien sabrosas y deliciosas, extremadamente riquísimas, les van a encantar. Miren, ya pasaron 45 minutos, nuestras lentejas están a la mitad de cocción. Aquí es momento de seguir incorporando todos los ingredientes. Vamos a poner la papa, vamos a mezclarlo bien. Vamos a poner consomé de pollo, tantito, una cuchara, no mucho porque vamos a rectificar el sazón. Consomé de tomate para darle color y sabor a nuestras lentejas, pimienta, comino, recuerden que el comino es una pizquita, pimienta es un poquito más. Aquí les dije a la gente de información todos los ingredientes que usé. Sal, vamos a ponerle 3 cucharadas porque no hemos sazonado. Vamos a ponerle ajo en polvo, ustedes también pueden usar ajo natural y se lo pueden retirar al final o picarlo finitamente. De 3 a 4 cucharaditas de ajo en polvo está muy bien. Vamos a agregar aquí la cebolla. No le vamos a agregar aquí de una vez todos los ingredientes, poco a poco. Vamos a agregar aquí todos los ingredientes que aquí tenemos. Vamos a poner el tocino para que se empiece a cocinar. Se va a hervir y sacan otros sabores y otros sazones. Es más rico, más sabroso. También lo pueden dorar. Después les traigo otra receta tipo lentejas charras, pero estas lentejas rancheras están bien sabrosas y deliciosas y tiene otra preparación diferente. Y miren, ya que está así hirviendo, vamos a ponerle medio litro de agua más y le ponemos el chorizo. Así como están en el tamañito y como está la porción, se va a quedar así y no se va a desbaratar porque la vamos a hervir. Vamos a poner aquí los restos de nuestras verduras, el tomate, el cilantro y el chile. Que quiero menos chile, no le puede poner. Le puede poner que no tengo crudo, que lo tengo en vinagre o en escabeche. También se vale. Vamos a dejar hervir otros 45 minutos hasta que se cocinen todos nuestros ingredientes. Hay que checarlo poco a poco. Miren qué bonito se ve, ¿verdad? Se ve bien atojable, bien rico cuando está hirviendo. Ay, qué rico se ve y huelen delicioso. Les van a encantar, bien sabrosas, bien ricas. Pueden comprar el chorizo para hacer su carnita asada y ahí robarle uno al marido para tenerlo y para hacer nuestras lentejas bien sabrosas y bien ricas. Háganlas, se las recomiendo muchísimo. Saben deliciosas, tienen un sabor exquisito porque todos los ingredientes son hervidos. Las lentejas, todas las verduras, el tocino, el chorizo. Después de otros 45 minutos apagué y voy a servir. Dejé reposar 5 a 10 minutos y nada más porque las quiero bien calientitas, bien sabrosas, bien calduditas. Ay, miren nomás que rico ya se me hizo agua la boca. Ahorita les digo, ahorita ven al final cómo las acompañé. Miren qué sabrosas lentejas. Miren qué sabrosa sopa de lentejas rancheras. Les van a encantar. Espero que le realicen y consientan a toda su familia que están deliciosas. Yo las acompañé con unas salchichas para asar, asaditas, que aquí también tenía reservadas para poder complementar este platazo de una sopa de lentejas ranchera que le va a encantar a toda su familia. ¿Qué tal? Delicioso, rico, fácil, práctico. Ya vieron ahí una que otra, que el espagueti, que la sopita, que la salsita. Es ideal este menú semanal. Espero que les haya gustado. Yo aquí me quedo en nuestra cocina de Mi Hogar Dulce Hogar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.